amigos de aprendiendo con cristal vamos a mostrarles una puntilla que queda muy bonita es sencilla y en la parte de arriba hace que luzca mucho esta florecita que se forma así es que vamos a ver el paso a paso y ustedes me dicen que les pareció empezaremos con un punto de inicio y este lo pegaremos justo aquí en la esquina con medio punto trabajaremos con tres cadenas y un punto alto estaré dejando aquí en la esquina dos puntos así miren 1 2 3 y tres puntos altos para tener 4 así miren tomo hilo y dejaré 1 2 todavía porque es la esquina dejaré dos más o menos así 1 2 3 y pegaré tres puntos altos más vamos 3 y 4 tomamos hilo y voy a dejar 1 2 3 más o menos entre 3 y 4 de distancia y en esta parte de aquí cuando ya tengo dos puntos voy a voltear tres cadenas y voy a pegar en el puntito número 1 con medio punto con medio punto dos cadenas y vamos a pegar un punto alto en el primer punto así volteamos 1 2 3 4 5 6 y pegamos un punto alto 2 cadenas y pegamos pero dentro de este espacio en la línea que ya habíamos hecho y tendremos 4 puntos altos así y pegamos y pegamos nuevamente de este lado estaré dejando 1 2 3 entre 3 y 4 puntos un punto alto tres cadenas y nuevamente pegaré tres puntos altos 2 3 y 4 así y pegaremos en 1 2 3 en el punto número 4 así miren y volteo aquí 1 2 3 y pegamos medio punto 1 2 cadenas y pegamos en el siguiente espacio 1 2 y pegamos en el espacio 1 2 3 4 5 1 2 3 tomamos hilo y pegamos 1 punto alto 2 cadenas y dentro del espacio 4 puntos altos 1 2 2 y 4 tomamos hilo y pegamos estoy dejando entre 3 y 4 puntos así 1 2 3 y tres puntos altos 1 2 y 3 tomo hilo y pegamos un punto alto volteamos tres cadenas y un medio punto dos cadenas y un punto alto así volteamos tienen que quedar estas estas puntitas de esta manera para que podamos trabajar allí en ella en el segundo en la segunda vuelta 3 4 5 y 6 y pegamos en el primer punto un punto alto dos cadenas y cuatro puntos altos 2 tomó hilo y pegamos un punto alto así es que como pudieron notar es muy sencillo hacer esta punta llevamos ahí tres motivos les voy a mostrar otro para que puedan ver cómo es que son tres cadenas y cuatro puntos altos tomamos hilo y pegamos un punto alto 1 2 2 3 4 5 y 6 2 cadenas y pegamos un punto alto 2 2 2 2 cadenas y cuatro puntos altos soluéndose 1 2 3 0 y 4 así miren y tomamos hilo y pegamos un punto alto entonces la forma será esta tiene que quedar este piquito porque aquí vamos a trabajar y lo hacemos en toda la vuelta y mostramos el final hemos terminado nuestra puntilla en nuestra primera vuelta y lo único que hacemos para pegar miren está completo este y esta que hemos iniciado voy a tomar hilo y voy a pegar aquí pero solo voy a pegar una vareta 2 y 2 así y voy a hacer 1 2 3 cadenas y voy a pegar dentro del espacio dos puntos altos 1 y 2 y este lo voy a pegar directamente aquí donde hemos iniciado para tener los cuatro puntos ahora con punto deslizado voy a subir tres puntos y volteo voy a hacer 1 2 y pegamos justo en el primer punto un punto alto 1 2 3 4 5 6 tomo hilo y pegamos aquí donde hemos hecho el punto anterior un punto alto ahora dos cadenas y pegamos aquí sobre este lado y queda cerrado nuestra puntilla voy a girar para que vean que en este punto también nos quedó este espacio ahora para hacer nuestra segunda vuelta voy a subir un punto 2 y 3 así y bueno voy a jalar un poquito el hilo para mostrarles cómo es que en toda la vuelta me ha quedado esta parte de aquí así ahora vamos a empezar aquí con una dos tres cadenas y dentro del espacio voy a hacer un punto dos puntos altos y tres puntos altos así tres cadenas y pegamos medio punto y pegamos dos pétalos así 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 3 cadenas y nuevamente hago tres puntos altos 1 2 3 cadenas y medio punto y aquí sustituimos las tres cadenas por uno por un punto alto punto alto más para quedar así miren tomo hilo y voy a trabajar únicamente en este punto voy a pegar dentro o bueno vamos a pegar justo en el punto para que no se nos jale mucho así y voy a empezar con tres puntos altos ese que hicimos primero no cuenta porque es el inicio tres puntos tres cadenas y medio punto y se forman nuestro primer pétalo y se forman nuestro primer pétalo uno dos tres y tres puntos altos uno dos tres tres cadenas y medio punto uno dos tres y tres puntos altos uno dos y tres y pegamos otro justo lo vamos a pegar en el punto para que quede más extendido así miren bueno creo que se va a ver mejor si lo hago dentro a ver vamos a checar creo que si se ve mejor dentro así es que los vamos a hacer dentro ya hicimos dos puntitos y continuamos con el tercero empezamos con tres puntos altos tres puntos altos aparte del que ya hicimos es decir vamos a hacer cuatro cuatro tres cadenas y medio punto tres cadenas y uno dos tres y tres cadenas medio punto tres cadenas y tres puntos altos y el último lo vamos a sustituir por un cuarto así es que van tres y el número cuatro así es que como pueden ver es muy fácil la puntilla y luce muy bonita en la parte de arriba así es que vamos a hacerlo en toda la vuelta para que ustedes vean cómo se ve la flor y cómo luce sale entonces nada más empezamos con cuatro puntos altos y volvemos a repetir cada parte que hicimos en las physicians aunque miran mijo